Hola, bienvenidos un día más a Almón y Sazón, tu mejor canal de cocina. Hoy vas a preparar este esponjoso y delicioso bizcocho de naranja. Quédate a ver el vídeo y aprenderás a prepararlo. No olvides suscribirte al canal y pulsar la campanita, ya que así me ayudarás a que el canal pueda seguir creciendo. Para preparar este delicioso y esponjoso bizcocho de naranja necesitas únicamente estos ingredientes. 3 huevos tamaño L, 150 gramos de azúcar, 120 gramos de yogur natural azucarado, 80 gramos de aceite de girasol, ralladura de piel de una naranja, 200 gramos de harina de repostería, 3 gramos de sal, 16 gramos de impulsor o levadura química y opcional azúcar glass. Esta receta es para un molde de 19 centímetros de diámetro aproximadamente. Lo primero que tienes que hacer es untar el molde con mantequilla. Esto hará que el papel de hornear que le coloques al molde se quede pegado en las paredes y no se mueva. Precalienta el horno a 180 grados centígrados, calor, arriba y abajo. Mientras se calienta el horno, en un bol comienza echando los 3 huevos y el azúcar. Integra bien los dos ingredientes. Añade la ralladura de la piel de la naranja. No utilices la parte blanca de la piel que amarga. Mezcla muy bien. Añade el yogur, el aceite de girasol y vuelves a mezclar muy bien todos los ingredientes. Con un colador, tamiza la harina, la sal y la levadura química o impulsor. Mezcla muy bien todos los ingredientes. Cuando estén bien mezclados, realiza este movimiento durante un par de minutos. Hará que entre aire en la masa y quede más esponjoso el bizcocho. Una vez lista la masa, horneas durante 40 minutos aproximadamente. Calor arriba y abajo. Cuando esté horneado el bizcocho, dejas enfriar unos 10 minutos y procedes a quitar el papel y el molde. Lo pones en una rejilla durante 3 o 4 horas para que termine de enfriarse totalmente. Y si es de tu gusto, decora con azúcar glass. Ya puedes disfrutar de él. Esponjoso, jugoso y con un delicioso sabor a naranja. Tanto a ti como a los niños os van a encantar. Solo o mojado en leche. Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal y pulsar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un vídeo. Tampoco olvides compartir en tus redes sociales y darme un me gusta. Y como siempre, no dudes en echar un vistazo a los vídeos que te recomiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!